Hola a todos Pues hoy os traigo un tag Este lo he visto en un montón de canales Y yo quería hacerle también Y entonces he dicho, pues mira, lo voy a hacer Y es el tag de las 20 series Me he dado cuenta Cuando estaba haciendo este tag Que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas Series pendientes, pero muchísimas No me da la vida para ver tantas series Tantas películas, leer tantos libros No me da, no me da No, o sea Yo necesito un DeLorean, un Jiratiempo O algo en mi vida Porque así yo no puedo seguir ¿Serie favorita? Creo que la serie por excelencia Favorita in my life Es Friends Friends es la serie de mi vida Sí, por supuesto Friends y las chicas Gilmore Creo que son las dos Del top También podría hablar de otras series Que como no han terminado No puedo considerarlas Mis favoritas todavía Pero Big Bang Theory Es una de las sitcoms De la actualidad Que más me flipa ¿Serie que te da vergüenza Admitir que ves? Pues sí que me da un poco de vergüenza Admitir que veía Que por cierto La abandoné La dejé en la mitad Y era crónicas vampíricas Llegó un punto Que dije Oh no Por Dios La protagonista La lena La mataría Directamente No sé cómo acaba La situación Pero yo en realidad Yo lo veía Por el vampiro Por Daemon Y ya está Personaje Personaje con el que has tenido crush Vale Aquí si empiezo No acabo Así que Voy a nombrar Mis crush De toda la vida Son Jess Por supuesto Jess de las chicas Gilmore Es The best Dean De sobrenatural Lo amo A este hombre Rust De True Detective Sí O sea Está Hido de la cabeza Pero Me encanta Matthew McConaughey Y me encanta Este personaje Es lo más Jamie De Outlander Increíble Y por último También Un hombre Que me marcó Mucho Hace unos años De hecho Vi a su doble Aquí donde vivo Ahora mismo Y Ya lo he vuelto a ver Pero Es Jim Clancy El marido De La protagonista De Entre Fantasmas Sí Ese es mi crush Serie que te he enganchado Y no te lo esperabas Pues Cuando Estrenaron Como conocí a vuestra madre Al principio Me dio mucha pereza Verla Porque Pensé Después de Friends Friends Es Inigualable Entonces No me iba a gustar Pues sí Me acabo enganchando Mucho Mucho Y ha sido una serie Que he disfrutado mucho Sí que es verdad Que claro Pues Friends Está en el podio Pero Creo que es una serie Muy divertida Y Los personajes Están muy bien ¿Con qué personaje Cambia ese canal? Pues yo no sé por qué Pero cada vez Que pongo la tele Y está poniendo El mentalista Y veo a este hombre No lo aguanto Tengo que cambiar Yo no sé si es él Es la serie en sí No Me da Me da rechazo No sé por qué ¿Qué serie protagonizarías? Pues aquí he tenido Varias dudas Pero Creo que una de las series Que protagonizarías Porque me encanta mucho Esa actriz Y me encanta El personaje Sí Es verdad Es una tontería Pero Me encantan Los vestidos Que lleva siempre El personaje En la serie Y es Entre fantasmas Y todo esto De los espíritus Y esto Pues sí Va bastante conmigo Serie de tu infancia Pues De personas reales Creo que La serie de mi infancia Por excelencia Es Senna la princesa Herrera Tuve una obsesión Muy importante Con Senna De verdad Pero muy importante Sí O sea Tenía todos los capítulos Grabados en VHS Cuando casi no existía En internet Yo me grababa Todos los capítulos En VHS Tengo toda la colección De capítulos grabados En mi casa Personaje favorito Pues a ver Tengo muchos Por ejemplo De Friends No podría elegir uno Yo creo Bueno Sí Creo que siempre he sido He tirado mucho De Phoebe Pero es que Los seis personajes Creo que son maravillosos Todos Cada uno De ellos Son maravillosos Entonces Me quedo con Todos los personajes De Friends Otro personaje Que me gusta mucho Es Lorelai De las chicas Gilmore Es que el humor Que tienen las chicas Gilmore Me parece brillante Inteligente Y es que me lo paso Genial Con este personaje Después Seldom De Big Bang Theory Genial Es genial Seldom Genial Y por último Un personaje Que he descubierto Hace poco Gracias a la serie De Friends La cual Está en mi lista De series favoritas Ha sido Walter O sea Este hombre Ya solo con su cara Es que te transmite Una ternura Me encanta Walter Es Es como mi abuelito No sé Es que me encanta Me encanta Lo amo ¿Eres tan flicky Que alguna vez Te has puesto De tono de llamada La canción de una serie? Pues sí Tuve El tono de llamada De Friends Y de Batman Adventure Sí Serie que se ha abandonado Tras muchas temporadas Pues tengo unas cuantas Por ejemplo Bones Que me enganchó un montón Al principio También la dejé Como la tercera o cuarta temporada Dije Ya La dejé Después El Grimm Y fíjate Que el Grimm Me está gustando un montón Sí que a ver No es una serie Así con un presupuesto Importante Ni unos efectos Muy Tal Pero me estaba gustando mucho La historia Y también Pues no sé por qué De esto de una temporada A otra que no estrenan Pues creo que no he visto Las dos últimas Y después Después De Revenge No es una serie No es un tema De serie Que suela Seguir Pero la encontré Por casualidad Y la primera temporada Me enganchó mucho Me pareció muy buena Y después La segunda Bajo un poco el listón Y ya no lo he visto más ¿Te has forrado la carpeta Con fotos de series? Pues de series No he llegado a hacerlo Pero sí de películas Sí Era Era friki De mi clase En el cole O sea Toda la niña Se forraba la carpeta Con Yo qué sé Con los backstage boys Con grupos así No sé Con grupos de música Y actores O sea Los actores en sí Yo no Yo me la forraba Con carteles de películas guays Recuerdo que en mi agenda De cuarto de la ESO No sé si tenía De portada El póster de inteligencia artificial Que me parecía precioso Algo así La mayor locura Que has hecho Por una serie Pues esto Incluso Me da vergüenza Confesarlo Pero yo fui Una gran fan De un paso adelante ¿Sí? Además es que Cuando salió Yo bailaba Iba a clases de baile Entonces Fue un cúmulo de cosas Yo estaba muy flipada Ya de antes Me ponía calentadores Pero cuando apareció La serie Pues más todavía Y entonces Lo que hice Fue ir a un concierto De un paso adelante Sí Un concierto De un paso adelante ¿Malo favorito? Pues yo la verdad Es que no soy muy de malos Tengo que reconocerlo Soy más de la fuerza No tiro mucho Para el lado oscuro No suelo No sé por qué Pero creo que Uno de los personajes Que más me ha gustado Últimamente Es Killgrave De Jessica Jones Me ha encantado Ese personaje Incluso he llegado A empatizar con Con él Sí Y ya con el actor Que lo hace Pues bueno Genial ¿Serie que le gusta A todos? Serie que le gusta A todo el mundo Menos a ti Pues tengo que decir Que Juego de Tronos Es verdad Que las dos primeras Temporadas las vi La primera temporada La vi Subtitulada En una web así Es que ni siquiera Se había estrenado en España Muy poca gente la conocía Mi hermana me habló de ella Me dijo Tienes que verla Porque es genial Y es verdad La primera temporada Me flipó Y después cuando vino el boom Yo es que me rayo mucho Con esto de los booms Dejé de verla Y ya Pues No es que no me apetece ya verla No sé por qué No me apetece Con el final de una serie Pues es verdad Que yo normalmente Con los finales De las series No estoy muy contenta Normalmente No me gustan mucho No sé por qué O sea porque De las series Que me gustan Pues no creo que se acabe Entonces Siempre me defraudan Por ejemplo El final de Como conocí a vuestra madre No me gustó Nada No soy Antifinal Antiese final O sea Aquí están los últimos Cinco minutos Y ese final Perfecto Ya está ¿Para qué añadir eso? No me gustó Tengo que decir Que el final de Fringe La verdad Es que me ha gustado Bastante A pesar de la pena Que me ha dado Terminar la serie Creo que ha sido Un final muy bonito Y creo que Es uno de los finales Que más ha gustado Y También aunque los Oh Dios mío Qué momento El final de Fringe Es muy genial Lo pasé Realmente mal O sea Lloré mucho Pero creo que También Fue un buen cierre De serie Mejor piloto De una serie Pues creo que Ves También me pasa Que con los pilotos Tampoco Siempre espero Uno o dos capítulos A ver si me engancha El piloto Tampoco es que me Hagan mucho Pero Un piloto Que sí que me enganchó Mucho Y me flipó Fue el Primer capítulo De Misfits Me flipó Esta serie Las dos primeras temporadas Han hecho cinco Yo he visto Hasta la tercera Después no he querido Ver más Pero las dos primeras temporadas Me parecen espectaculares ¿Has visto una serie Dos o más veces? Pues sí Lógicamente Friends y las chicas Gidmore Me las he visto 50.000 veces También capítulos Sueltos de Big Bang De Modern Family Porque a mi novio Le encanta Modern Family Y hay capítulos Que me los he de memoria Ya Y Ah por supuesto De Un Paso Adelante Sí también Me he visto Muchas veces Es que me sabía Las coreografías De memoria Me las bailaba En el salón De mi casa Series pendientes Pues tengo una Muy larga Lista Muy larga Voy a nombrar alguna Sherlock La tengo muy pendiente Héroes Doctor Who Si no me matéis He visto capítulos Sueltos de Doctor Who Pero no la he visto completa Y quiero Verla completa Sí Por favor Firefly Que me la recomendó Mucho Magrath Gotham También Tengo ganas Sons of Anarchy Tengo amigos Que están flipados Con esta serie Y entonces Creo que algún día La veré Breaking Bad También Once Aunque también Oigo cosas negativas De 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 las siguientes Temporadas Así que no sé The Wire Tengo muchas ganas De verla También Y Mr. Robot Que también Se la escuché Hablar a Magrath Y bueno Muchas Tengo muchas más En la lista Pero estas así De las más Importantes Pareja perfecta De una serie Pues aquí he apuntado Tres Así las que más Me han venido Por supuesto Rory y Jess Creo que son La pareja Perfectísima Perfectísima Ahora Cuando Vuelva A ver La continuación De las chicas Gilmore Y espero que la estrene Muy pronto Por favor Por favor Tienen que acabar juntos Rory y Jess Por favor Vale Otra pareja Que me gusta Muchísimo Muchísimo Y también estoy deseando Que estrenen La segunda temporada Es de Sense8 Y la pareja Que hacen Brian y Rily El policía Y la DJ Me encanta Esa pareja Y por último La pareja De Suki Y Bill De True Glute Bill también Estaría mi crush No sé por qué No lo he metido Pero sí También estaría mi crush Y me encantan Aunque No acabe muy bien La cosa Me gustan mucho He escogido dos frases Una de True Detective Y otra De De Fringe Por supuesto Vale La de True Detective El tiempo es un círculo plano Todo lo que hayamos hecho O vayamos a hacer Se repetirá Una y otra vez Me encanta Es que me encantan Un montón De De Frases De De Rust Me flipa este personaje Y otra frase De Walter Cuando abrimos la mente A lo imposible Podemos llegar A encontrar la verdad Me encanta Me encanta Y hasta aquí El tag De Las series Espero que os haya gustado Si alguna de las series Que he nombrado Os gusta Me lo podéis decir Y si alguna de las que he nombrado No os gusta nada También Un besito A todos Adiós